Una cumbia suena Una cumbia suena Y dice en su canto Ay que Josefina se está muriendo Y dice en su canto Ay que Josefina se está muriendo Porque su negro la dejó Por la catira Maribel Una turista que llegó Del sur de Italia pa' gozar Una turista que llegó Del sur de Italia pa' gozar Una cumbia suena Una cumbia suena Y dice en su canto Que para Italia No torno più Y dice en su canto Que para Italia No torno più Ver que el negrito Sabrosón Manga, espagueti Y macarrón Con la mia salsa Y trobolón Con melen, llana Y pimentón Con la mia salsa Y trobolón Con melen, llana Y pimentón La cumbia se baila suave Como el baile de las olas Como la brisa de mayo Poquetando en las palmeras La cumbia se baila suave Como el baile de las olas Mediando tu cinturita Al compas en los tambores La cumbia se baila suave Como el baile de las olas Abrazo con tu pareja Al sabor de la cumbia La cumbia se baila suave Como el baile de las olas Bailando con tu negrito Con la pollera en la mano Oye la cumbia ¡Hombre! ¡Y el que sigue!